Es muy bueno lo que está haciendo el Ministerio porque promueve este deporte y lo difunde más. Aparte que aumenta el nivel y se difunde más el deporte del judo, cosa que por ejemplo en Arequipa el judo no se conoce mucho. Mi nombre es Carlos Segarra, soy judoka olímpico y para mí es un honor poder estar como testigo del futuro del deporte peruano. Mi deporte es judo, estoy muy orgulloso de que lo hayan incluido este año y creo que va a dar muchos logros, muchos más logros al deporte nacional. Yo les deseo a todos simplemente mucho éxito, que sigan haciendo deportes no solamente en judo, en todos los deportes y cuenten con nosotros los deportistas que ya estamos aquí y les mando un abrazo a todos.